En la clínica Médicos de Bayupar murió la mañana de este martes Albert Arevalo Yepes, quien había sido baleado el pasado domingo 20 de febrero durante una riña en las afueras de la cantina de Aldemar, ubicada en el corregimiento Sabana Grande, municipio Curumaní. Ana Isabel Arevalo Yepes, hermana de la víctima, informó a la policía que los hechos corrieron casi a la medianoche del domingo, cuando un familiar le fue a avisar que su hermano había sido trasladado al hospital de Curumaní, herido por arma de fuego durante una discusión en las afueras de la cantina de Aldemar Arevalo Robles. La víctima de 38 años recibió un impacto con arma de fuego en el tórax, herida que ameritó su traslado a Bayupar, donde finalmente falleció. Personal del CTI hizo la inspección técnica del cadáver, mientras autoridades emprenden las investigaciones para esclarecer los hechos.